Hoy vamos a presentar a Rufete como manager general deportivo del Valencia Club de Fútbol y con el tiempo ir desconociendo la nueva estructura del Valencia a todos los... a nivel deportivo, tanto del primer equipo como la academia que ya está funcionando. Un cambio que creemos que desde el Consejo de Administración y es algo que demanda, no es una invención del Consejo, creemos que es algo que demanda al propio club dotar de una mayor estructura a la primera plantilla y en eso estamos, en eso vamos a trabajar, en eso va a trabajar Rufete. En primer lugar agradeceros estar aquí y en segundo, bueno, ya lo dije la primera vez que de nuevo he vuelto al club, que era un orgullo y un privilegio poder estar trabajando en nuestro Valencia y bueno, ahora no difiere nada más, es decir, al contrario, creo que el club está en un momento donde tenemos que trabajar mucho y todo se arrimaré al hombro, indudablemente estamos todos unidos, quiero decir, el fútbol base forma parte del primer equipo del Valencia y en eso nada va a cambiar. Tenemos que ir trabajando debido a las fechas también, que es noviembre, poco a poco en lo que realmente tiene que ser el planteamiento del club, pero evidentemente nos vamos a dejar todo para que los tiempos se acorten y evidentemente para obtener resultados, ¿no? Al final eso es lo importante del fútbol. Vamos a hacer todo, como siempre, para tirar hacia adelante y para que el Valencia, nuestra afición, una vez más se sienta orgulloso, no de mí, de mí, de toda la gente que estamos detrás y de un gran equipo porque es la única forma de conseguir grandes éxitos, solamente hay una y es ser un gran equipo y ese tiene que ser nuestro principal y primer objetivo. Gracias.